Música Hola a todos simios de las cavernas, rompiendo ecosistemas, aquí llega SmigChin presentando gameplay de Minecraft Hoy vamos a hacer parkour y hay diferentes niveles, hay el fácil, el normal, el difícil y el extremo Este server os lo pondré en la descripción si es que me acuerdo Y vamos a ver si nos lo podemos pasar Ya me he pasado el fácil antes probando, pero el normal no pude pasarlo Así que vamos a hacer primero el fácil y luego vamos a intentar hacer el normal Y el difícil experto ya lo dejaremos para otra ocasión Y espero poder pasarme estos dos, o al menos el fácil Y si, vamos a ver que dice esto Todos los parkours te dan dinero al terminar Hmm, vale, creo que ya no me queda nada que decir Si tenéis alguna sugerencia o algo, dejádmelo en los comentarios Y ya os la responderé Y si está haciendo de noche, no me gusta mucho hacer los parkours de noche porque se ve peor Pero bueno, vamos a empezar ya Este es el fácil, es un poco largo Perdón, pero se supone que es el fácil No debería haber ningún problema para poder completarlo Creo que hacía mucho que no sea un parkour Este es el segundo que hago, creo Y espero hacerlo bien, vamos Perfecto, bien No, no, ah, perdón No te quita vida al caerte, así que No os preocupéis los objetos, tampoco los pierdes Estos son los objetos iniciales, te los dan por defecto Y vamos, ya debo ir por la mitad, creo Del parkour fácil Y si me caigo aquí, pues lo lamentaré Pero bueno Vamos, uy, casi me caigo por ese agujerito de ahí Y el difícil es lo que cuesta Porque en el normal es el que cuesta Porque te ponen escaleras, aquí sueles saltar Y es más o menos fácil Yo no soy muy bueno haciendo parkours, la verdad Pero me las apaño normalmente Uy, ahí Casi me quedo corto Vamos Que ya casi estamos en el final Falta poquito Y como os decía Que el fácil es fácil Pero el normal No es normal, es difícil Así que vamos No Me he caído Me he caído Pues nada, corte y nos vemos donde me he quedado antes Ahora nos vemos Ok, ya más o menos estamos donde Nos hemos caído antes Estamos unos bloques más para atrás Pero no es mucho Y no hemos podido conseguirlo pasar a la primera Pero vamos a ver si en esta ocasión Aquí me he caído, no, verdad Lo podemos pasar Vamos Ahí está la meta Hay escaleras ahí Pensaba que no había en este nivel Pero Ahí está la meta, veáis Si llegamos ahí al final Nos lo pasamos Pero está Perdón Como decía, está complicado Perdón por la voz Es que a veces se me Se me agrava ¡No! Ya estaba ahí Me faltaban dos o tres bloques Por llegar a la mepa Mepa, mepa, mepa Bueno Nos vemos ahora cuando vuelva a subirme ahí Ahora nos vemos Ok, ya estamos aquí de vuelta Nos hemos caído En la escalera segunda Que es esa de allá Creo Y vamos a ver si esta vez Podemos pasarlo Porque este sería ya el tercer intento Que vosotros veis Aunque me ha llevado unos cuantos intentos más Así que vamos Imaginar Esto se... Ah, perdón Este es el fácil Imaginaros el difícil Como será O el normal Vamos Venga, que me quedan unos tres bloques Uno Dos Tres Y llegamos Nos conseguimos pasar el fácil Mirad ahí abajo 16.000 Se ha pasado el parkour fácil Ya ha ganado 75 De dinero Así que Ahora que nos hemos pasado el fácil Vamos a ver si nos podemos pasar el normal Os digo que Lo he probado antes de pasar el normal Y no lo he conseguido Pero Pero tal vez ahora sí Así que vamos Vale, me he caído ya en el segundo bloque Venga Uy En serio Estoy nervioso ya Porque el fácil me ha costado Venga Vale, ya empezamos con escaleras No me gustan las escaleras La verdad Pero En la medida de lo que cabe Estas escaleras aún son fáciles Así que Vamos aquí arriba Vamos ahora a otra Y aquí Vale, ahora se supone Que tengo que pasar aquí a la derecha Pero Estos saltos así No se me dan nada bien Los saltos laterales de escaleras Así que Vamos a intentar aprovechar el bug Vamos Ya Está difícil esto Venga Yo Antes me ha salido Venga Y perfecto Hemos aprovechado el bug Y no hemos tenido que pasar por ahí Sí, esto es legal No hay ninguna norma Que diga que no se pueda aprovechar el bug Y vamos a continuar Vamos aquí ahora He podido subirme ahí arriba Creo que sí No, no, no llego No No Vamos al bloque que nos toca Y me dejo tonterías Vamos aquí Y ahora aquí Ahora se supone que tenemos que bajar por abajo Pero quiero ver si puedo Hacer lo mismo aquí Y acortarme un poco de camino No, no se puede No es que antes lo estaba intentando Y no he podido subirme aquí Pero bueno Vamos por donde nos indica el mapa En donde estoy Ah, vale Ahora es para adelante Vamos No me voy a tomar la manzana de oro Porque no me sirve de nada aquí Venga Venga Vale, cuidadosamente Aquí Vale Y Aquí Aquí es donde me he caído La vez que lo he probado fuera de cámara Y no consigo agarrarme bien en esa escalera Y va a tocar hacer el salto lateral ahí Pero vamos Perfecto Y este salto Como os lo digo No lo sé hacer No se me da nada bien No No se me da nada bien Hacer ese salto Y Lo voy a intentar una vez más Si no me sale Pasaremos al difícil He dicho que haría estos dos Pero si de ahí no puedo pasar Va a ser un problema Así que Ahora nos vemos Ok Y después de bastante tiempo Intentándolo otra vez llegar aquí Pues por fin llego Y vamos a ver si esta vez Podemos conseguirlo Este es el último intento del nivel normal Y no estoy muy seguro de mis capacidades para hacer esto Pero Allá vamos Nada Ya Me he cansado Nivel normal No completado El fácil sí Pero el normal No Vamos a ver el difícil A ver como está Y vamos A ver Este salto es algo complicado Sí Lo he intentado antes Y es algo complicado este salto En serio ¿Por qué? No puedo saldar esto Vamos Ahora sí Vale Y este túnel Te da como velocidad Solo he llegado hasta ahí No me he pasado nada más Tengo que hacer un salto por aquí Bastante grande Vamos a ver Sin pasarnos Perfecto A ver Espera a que se te quite la velocidad Vamos a ver Vale Creo que la tengo quitada Sí Y vamos a continuar Bien Vamos a saltar ahí Perfecto Otra vez escaleras No ¿Por qué? Siempre tienen que poner escaleras No lo entiendo Vamos a ver Vamos Es imposible Mmm Las escaleras se me dan fatal Vamos a volver a intentarlo Vamos En serio Este salto me molesta bastante Otra vez Vamos No sé por qué pienso Que me puedo pasar el difícil Si no he podido pasarme el normal Pero bueno Ahora sí Perfecto Se me ha quitado la velocidad Y podemos seguir Vamos Y ahí no voy a llegar ¿Verdad que no? No, no Pero voy a ponerme un poco más por aquí Vamos No No, no llego Pues nada Nos va a tocar A probar el experto Experto ¿Qué es este? Vamos a ver si el experto Al menos nos sale Un poco mejor Ya estamos No puedo saltarme El primer bloque ¿Por qué? Porque pone en el bloque tan alejado No lo entiendo Algún día podré llegar ahí No os preocupéis Ahora sí Vamos a la escalera Al menos Esa escalera parece fácil Perfecto Y ahora A la barandilla Bueno Al menos no es una escalera Eso Me ayuda Perfecto Ahora el bloque de hielo Vamos No No llegué Otro intento Vamos Otro intento Otro intento Vamos a ver Por aquí En serio Odio no poder llegar ahí Ahora Vamos Me voy a tomar Hasta la manzana de oro Para que me des fuerte Ahora yo creo que Lo voy a poder completar Bien Ahora ahí Vamos Ahora ahí No voy a llegar ¿Verdad? No No, no, no Vale Último intento En la normal Y si no No puedo Pues lo dejo por aquí El vídeo Hemos conseguido Pasarnos el fácil Que es algo fácil Bueno Ya me dejo tonterías Y vamos a Hacer Por último intento esta Que es la más asequible Ahora mismo Vamos Las escaleras Como me molestan Las escaleras Que Mira Aquí está La primera Este de aquí Este salto así Me cuesta bastante hacerlo Vamos a ver No 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 puedo Ahora Ahora sí Vamos Perdón Me ha salido Al menos lo he podido completar Vamos a continuar Por aquí Ahora por ahí Este es el último intento Si me caigo ahora Lo dejo Y vamos Directos Al agujero Vamos a la escalera Vamos aquí Vamos allá Ya Y aquí Esto es lo difícil Hacer esto es lo difícil Vamos 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 No En serio ¿Por qué? Me caigo Nada Pues bueno Lo voy a dejar aquí No sé si será muy corto Muy largo Bueno muy largo no es No sé si será muy corto Porque he hecho Bastantes cortes Para desplazarme Porque cada vez me caía Me caía Me caía Y me caía Y para volver al lugar Donde había acabado Pues era un poco complicado Pero bueno Lo voy a dejar por aquí Si os ha gustado Darle like Comentar Compartir Si podéis Dejarme en los comentarios Cualquier duda que tengáis Y Gracias por verlo Vamos a ver si nos sale Si nos sale esto por última vez Vamos allá No, no, no Y bueno Adiós Adiós